Hola que tal señoras y señores, chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque porque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios hoy voy a hablar respecto de administración del tiempo inteligente, el libro de hoy se llama Trap Time, The Trap Time de Alec Mackenzie la trampa del tiempo de Alec Mackenzie, debajo de los videos de YouTube vamos a empezar a poner el link para que puedas comprar el libro en Amazon ya lo sabes, debajo de los videos de YouTube vas a poder encontrar el link para que vayas a Amazon y compres el libro bueno, cuál es la causa principal de todo el estrés, de la preocupación, de la improductividad en la vida tú, ese es el primer conocimiento que tengo que darte en esta noche la causa fundamental de todo el estrés en la vida eres tú mismo, tú misma el no saber manejarte adecuadamente es lo que te tiene estresado y estresada el no saber manejarte adecuadamente es lo que te tiene preocupado y sin producir absolutamente nada hoy te voy a enseñar conceptos fundamentales para que puedas administrar tu tiempo de manera inteligente y que no se te vaya como agua entre las manos ¿quieres saber eso? quédate en esta transmisión mientras tanto te pido como siempre que mandes saludos aquí debajo nos mandes comentarios, a quién quieres que le mandemos saludos, desde qué país nos estás viendo y que compartas la transmisión que compartas la transmisión ahora mismo para que lleguemos a más personas número uno y número dos para que puedas ganarte un libro gratis y una video clase sobre marketing de afiliados quieres aprender a ganar dinero en internet, quieres aprender a hacer negocios hoy por ejemplo uno de mis vendedores generó 600 dólares en ventas y ya lo felicité afortunadamente de esto es un vendedor totalmente nuevo que está en nuestro equipo de trabajo 600 dólares ¡pum! un día 600 dólares hay personas que no ganan eso en un mes así que felicitaciones a todos nuestros asesores de venta que están todo el día como niños en dulcería dicen por ahí aprendiendo y generando ganancias ¿quieres hacer eso? escríbeme un mensaje privado y dime quiero aprender a ganar dinero en internet bueno, vamos a mandar saludos rápidamente a la gente que comparte la transmisión compartan ahora y ahora empezamos con la información Diana, Marcela, ¿cómo estás? ¿sabes bien? saludos Luis García desde Monterrey Diego, Zulán, Buenaventura, Aquino Alex, Max, Katy, Caballero, Jurán, Cielo la gente que se está conectando, muchísimas gracias hoy vamos a hablar de cómo administrar el tiempo de la manera más inteligente que sea posible bueno, a todos se nos va el tiempo como agua entre las manos si a ti se te ha ido el tiempo alguna vez y tú dices hoy voy a hacer 10 actividades y terminas sin hacer absolutamente nada ¿te ha pasado eso? ¿te ha pasado que tú tienes el plan de terminar 3, 4, 5 trabajos, 5 tareas y no terminas absolutamente nada te ha pasado de que de pronto te sientes estresado casi que abrumado de tanta información de tantas cosas que estás haciendo qué calor aquí de tantas cosas que estás haciendo y no tienes ningún resultado pues bueno hoy te voy a hablar de cómo solucionarlo Enrique, saludos para ti bueno hablemos de las ideas fundamentales primero, la mayoría de reglas sobre la administración del tiempo se contraponen a las leyes de la naturaleza humana es por eso que mucha gente sufre para poder administrar su tiempo de la manera correcta porque se contraponen a las leyes naturales del ser humano ¿no? siguiente punto para asumir control de tu tiempo debes volverte consciente de ciertas tendencias tuyas y autoeducarte para cambiar así es la razón por la que estás estresado la razón por la que no logras administrar adecuadamente tu tiempo es sencillamente por una razón y esta razón es no te conoces a ti mismo a ti misma y no sabes en qué momentos eres más productivo menos productivo qué cosas te distraen qué cosas te concentran cuál es el entorno que más te favorece para producir cuáles son las actividades que debes realizar en qué horarios específicos etcétera etcétera qué cosas te quitan tiempo qué cosas te quitan energía qué cosas te quitan enfoque y qué cosas te dan más tiempo qué cosas te dan más energía qué cosas te dan más enfoque empieza a pensar ahora mientras estás escuchando esta transmisión y déjame aquí debajo en los comentarios qué cosas te dan enfoque qué cosas te dan energía qué cosas te hacen sentir tremendamente mejor mejor al respecto de la del tiempo y de tu energía personal analízalo porque de ahí va a venir tu resultado gracias Luis García Rigo Melgarejo cómo estás Cristian salud a toda la gente que se está conectando comparten la transmisión ahora mismo porque voy a dar libros gratis a la gente que comparte la transmisión compártanla porque llegamos a más personas compártanla porque inspiramos al mundo cuando hacemos esto quién quiere eso comparte la transmisión quién quiere ser parte del club de la mente comparte la transmisión ya lo saben el episodio 400 va a ser en la ciudad de México deja aquí debajo en los comentarios si tú vas a estar en la ciudad de México dime yo voy a estar en México el 14 de octubre en la ciudad de México vamos a estar compartiendo información fundamental al respecto de 12 fuentes de ingresos 12 maneras de ganar dinero en el internet las 12 nuevas maneras de ganar dinero te las vas a aprender todas las vas a aplicar todas imagínate que cada fuente te genera mil dólares cuánto ganaría 12 mil dólares mensuales wow posible, imposible depende de ti bueno vamos siguiente generalmente cuando se rinde ante las presiones del tiempo exterior no se debe a fuerzas externas tú te debes por ejemplo dices no, 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 no perdí el tiempo perdí el enfoque estoy destrezado y piensas que es porque ¿qué será? porque te llamaron por teléfono porque te distrajeron porque no sé qué etcétera, etcétera y se debe a razones mías a que yo no he sabido controlar mi tiempo a que yo no supe poner límites a las personas que me llamaron por teléfono a los que me salieron por whatsapp a los que me mandaron mensajes por facebook a los que me tocaron la puerta etcétera yo soy el que defino qué actividades hago primer paso fundamental si quieres administrar tu tiempo tú eliges tus actividades nadie más lo puede elegir tú las tienes que elegir saludos Omar saludos Luis García lo vas a ver por transmisión en vivo dice ¿quién sí va a estar en México? ¿quién sí va a estar Rigo Melgarejo? dice que sí el ejercicio es una solución para eliminar el estrés claro que sí habrá en toda la razón siguiente punto de administración del tiempo entre las ventajas de la administración del tiempo dice por aquí está menos estrés una vida balanceada mayor productividad y progreso hacia la consecución de tus metas quieres lograr tus metas aprende a administrar correctamente tu tiempo las cuatro fases ¿quién quiere saber las cuatro fases de administración del tiempo? deja aquí debajo en los comentarios las cuatro fases las cuatro fases de administración del tiempo y te las voy a dar a continuación la primera de ellas es definir metas de largo alcance definir metas de largo alcance fundamental información innecesaria al respecto de la administración porque muchas personas dicen ok lo que quiero es ganar cien dólares esta semana mil dólares esta semana dos mil dólares esta semana y esas son todas sus metas ¿sí? y cuando tienes metas de muy corto alcance pues claramente no tienes un panorama porque rápido se te acaba el tiempo rápido se te acaban las metas hay quienes dicen debes ponerte metas rápidas para lograr resultados rápidos y todo el tiempo estar trabajando sí es cierto pero si tú no tienes una planificación de largo plazo entonces absolutamente no se puede conseguir mucho ¿no? siguiente elemento establecer prioridades fundamental fundamental establecer prioridades de hecho yo en el libro de millonario a los 20 hablo de eso donde uno en el único empleo que tuve a los 17 años único empleo que duró un mes y realmente no era un empleo eran unas prácticas de la carrera del diversificado me dijeron hey tú verdaderamente estás trabajando muy bien te vamos a subir de puesto te vamos a dar toda un área en nuestra empresa y probablemente si trabajas duro y estás aquí leal a la empresa durante muchos años te vamos a subir en la escalera corporativa quizás puedas llegar a estar en mi puesto me dijo el CEO de la empresa y yo le dije no me interesa estar en su puesto no de esa manera pero le dije yo tengo otras ambiciones y es ser el dueño de la escalera corporativa no subir en la escalera corporativa y me dijo de verdad si tú no estás dispuesto a dejar tu tiempo tu esfuerzo incluso tu familia tus vacaciones para trabajar aquí significa que no tienes claras tus prioridades y yo le respondí claro que sí tengo mis prioridades establecidas y es por eso precisamente que no me interesa entonces fíjense señores necesitamos establecer prioridades diariamente todos los días cuáles son las cosas que me importan más en nuestro día a día de productividad cuáles son para ti las cosas que más te generan ingresos por ejemplo en tu negocio cuáles son para ti las cosas que más te generan alegría en tu vida personal cuáles son las cosas que más te generan perder peso en tu vida de la salud por ejemplo o del bienestar físico analiza eso y cuáles son las actividades que tienen mayor impacto menor esfuerzo mayor impacto menor esfuerzo mayor impacto eso es trabajo inteligente y qué haces no te quedas con menor esfuerzo sino repites las actividades de mayor impacto muchas veces así es como los grandes exitosos tienen resultados encuentran qué es lo que tiene mayor impacto lo que da más dinero lo que da más felicidad lo que da mejor resultado en todas las áreas y lo implementan una y otra y otra y otra y otra vez hasta que logren los resultados que quieren obtener importantísimo siguiente definir su día ideal todos los días en la mañana cuando te levantes tienes que sentarte en la computadora y decir qué voy a hacer hoy o no en la computadora porque te vas a meter al Facebook pero al menos en el celular yo lo hago en la computadora porque no utilizo porque solo eso utilizo todo el día literalmente pero puedes utilizar una hoja de papel yo antes utilizaba una hoja de papel una libreta una agenda no sé cómo le llamen en tu país y ahí anotas todos los puntos que vas a hacer en el día tremendamente productividad y por último sentarte por escrito y escribir tus planes cada día como ya te lo había dicho sí importantísimo esto señores Efraín saludos Cristian saludos dice Rolly Herubiel gracias por conectarse Elmer Luis García Buenaventura Luis Graniel Yossi me encanta este programa dice gracias a todos ustedes gracias Yossi por compartir la transmisión estar en este directo le quita el estrés dice Luis claro para ellos el club de la mente para que se diviertan un poco para que se la pasen bien pero también para que aprendan e implementan más conocimientos Mariano un abrazo qué bueno que estás por aquí conectado saludos a toda la gente es para ustedes que hago el club de la mente ¿saben? por eso voy a hacer el episodio 400 en México en un evento presencial para poder conocernos para estrechar las manos para tomarnos una foto todos juntos o lo que ustedes quieran señores saludos Kevin desde Chile Harvey saludos gracias por ver esta transmisión Carlos Sebastián un abrazo gracias por estar aquí conectados bien entonces clasifiquen sus metas en orden de prioridad te pregunto tú ya estás clasificando las metas en ese orden así de prioridad cuáles son las cosas más importantes menos importantes y así uno por uno qué resultados te van dando sí o no Arturo saludos desde Culiacán qué bueno que estás ahí conectado siguiente para cambiar tus destrezas de administración del tiempo comienza desde donde estás en este momento mantén un registro de tu tiempo y aquí te voy a poner un ejercicio ¿quieres saber administrar tu tiempo mejor? dime sí yo quiero saber te voy a dar un ejercicio fundamental para que lo hagas y es que durante todo el día de mañana te des cuenta y anotes en qué usas tu tiempo Luis ¿dónde puedes conseguir mi libro Millón de los 20? ve a mi página gabrielblanco.net 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 Eruviel o alguien puede dejar ahí los el link del libro para que puedan adquirirlo Eruviel dice ¿cuál sería tu recomendación para elaborar un negocio en línea y dejar tu trabajo físico actual? establecer tiempos establecer tiempos porque no puedes estar en tu trabajo haciendo negocios en internet sé que así lo haces hoy en día Rubiel probablemente y si lo haces así y quieres seguirlo haciendo así entonces lo que te recomiendo es absolutamente sentarte y un momento a puerta cerrada a trabajar tu negocio en internet porque cuando tú estás en una actividad estás en una actividad y eso es un gran error que han aprendido a cometer millones de personas en el mundo lo van a comer y están en el celular y platicando con alguien están manejando y están platicando con alguien y hablando por teléfono a la vez están en una reunión y están chateando con alguien entonces ahí tú estás perdiendo la capacidad de tu cerebro de generar enfoque y de producir por lo tanto porque el enfoque es producción siguiente 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 ah analiza entonces un día un día de trabajo ¿qué haces en todo el día? y diga bueno primero hablé con esta persona esto y esto y esto anota en todo el día y te vas a dar cuenta que mucho tiempo fue desperdiciado mucho tiempo fue perdido y el tiempo que no fue perdido según tú no es no está siendo usado en las actividades que mayor impacto te ofrecen importantísimo entonces señores esta información siguiente después de por lo menos tres días a eso ya te lo dije analice su registro del tiempo en qué estás usando tu tiempo conoce tus hábitos personales presentes de cómo usas tu tiempo para renovarlos conoce tus hábitos de cómo estás usando tu tiempo para poder renovarlos cambiar y tener un comportamiento más productivo ¿te gustan estos consejos? ¿sí o no? déjamelo aquí debajo en los comentarios ¿sí o no? dale like mándame corazoncitos mándame pandas chocolates flores corazoncitos caritas felices me gusta o no sé cómo se llama eso si te gusta esta información y te está sirviendo ¿sí? porque ahora te voy a dar algo que me encantó que fueron los 20 consejos los 20 secretos o 20 maneras de perder el tiempo ¿quieres conocer las 20 maneras de perder el tiempo? déjamelo aquí en los comentarios y dime si quiero conocerlas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué señores? porque estos son maneras de perder el tiempo muchas veces al escuchar administración del tiempo hay gente que te dice bueno haz tu lista etcétera como yo te lo digo sin embargo sin embargo necesitamos saber algo bien importante y es que ¿cómo pierdes tu tiempo? ¿cómo estás perdiendo el tiempo? te voy a dar 20 maneras anótalas 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 número uno administración por crisis peor error que puede existir administración por crisis las crisis señores si es posible ¿se delegan o se dejan ahí? hay gente que dice tienes que solucionar los problemas sí señores pero si pasas la vida solucionando problemas sí vas a pasar toda tu vida solo solucionando problemas las crisis se delegan o se dejan ahí ¿qué significa administración por crisis? muchas personas entran a su trabajo y les dicen hay un problema y van a solucionar un problema hay otro problema van a solucionar otro problema hay otro problema van a solucionar otro problema y en el día no hicieron nada solo solucionar los problemas que surgieron entonces pasan arreglando el baño pintando la pared hablando con clientes que no están satisfechos etcétera pero no hacen el negocio solo solucionan problemas para eso hay otros que puedes contratar para que solucionen esos problemas las crisis se delegan o se dejan ahí siguiente interrupciones telefónicas fundamental hoy en día el whatsapp el facebook bla 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 interrupciones telefónicas así pierdes el tiempo y quiero quiero que me dejes aquí los comentarios ¿cuál de estas que te voy a ir diciendo son 20 ¿cuál de estas estás usando tú? para que estés consciente de eso y lo dejes de hacer ¿cuál de estas te está haciendo perder el tiempo? y si son varias dime esta me está haciendo perder el tiempo esta otra conforme las vayas escuchando quiero que me lo vayas dejando en los comentarios para que realmente estés consciente de ello la primera ya te lo dije administrar por crisis segunda interrupciones telefónicas tercera planificación inapropiada hay personas que dicen quiero hacer un montón de cosas y una de esas es traer papel higiénico otra de esas es llamar a mi mamá otra de esas es pasear al perico etc y hacen mil actividades durante el día y ponen las menos importantes primero y las más importantes después cuando lo que deben hacer es poner las más importantes primero si no haces una planificación adecuada vas a hacer muchas tareas pero pocas van a ser productivas asegúrate que las tareas más importantes no te estoy diciendo que no llames a tu mamá ni que no traigas papel higiénico el papel higiénico es muy importante en la vida de los seres humanos pero las tareas más importantes las que te producen mejores resultados hazlas primero sencillamente eso es lo que te estoy diciendo si primero las que producen más resultados y después las demás te lo puedo decir hoy desde hace va algún tiempo he visto la oportunidad de aprender como en poco tiempo se pueden hacer los máximos resultados posibles si he tenido disponible menos tiempo para hacer mi negocio y entonces ¿sabes qué pasa? que tengo que encontrar maneras de ocupar poco tiempo y obtener grandes resultados Carlos Andrés dice primera vez que me ves en vivo siempre me ves desde YouTube gracias Carlos un abrazo que bueno que estás conectado un saludo para ti yo quiero ser de todo y al final no hago nada dice buena aventura pues bueno anota 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 implementa siguiente pretender demasiado pretender demasiado significa que tú dices bueno hoy voy a hacer esto y 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 sabes que no lo vas a lograr hacer si el positivismo pues está fantástico pero una cosa es lo que tú te propones y otra cosa es lo que verdaderamente puedes llegar a hacer según el tiempo que tienes tú sabes cuánto duran las cosas no pongas una lista de que hoy voy a viajar a Bulgaria y además de eso voy a tener siete juntas de negocios voy a cerrar ocho contratos voy a manejar ocho horas voy a tomar lecciones de guitarra piano violín voy a ir a hacer el supermercado no no es cierto siguiente visitas inesperadas a las visitas inesperadas se les dice muchísimas gracias por venir que te parece si vienes la otra semana si siguiente delegación ineficaz si la delegación ineficaz estás dándole la tarea a la persona incorrecta y no la hace bien y te toca hacerla a ti eso también pasa siguiente desorganización personal desorganización personal no estoy Alexandra ella está sufriendo de interrupciones telefónicas yo sí está sufriendo de visitas inesperadas desorganización personal no sé no sé dónde tengo mis cosas y entonces cada vez eso eso sí me pasa a mí te lo puedo decir de vez en cuando de que estoy en un lugar y estoy sentado y dejo algo aquí y voy a otro lugar y necesito este implemento un lápiz un mouse una computadora una cámara y me fui para allá y no llevé la computadora entonces tengo que regresar aquí a traer la computadora y después irme para allá organización secreto del éxito en la productividad organización saber dónde están tus cosas falta de autodisciplina otra razón de improductividad número uno en el mundo número uno en el mundo yo creo que hay personas que son infelices que están deprimidas que yo no sé hay miles de problemas en el mundo pero uno de los que tiene todo el mundo es la falta de disciplina ¿sí? modo avión dice Carlos Andrés y solucionado el teléfono claro algo que hice yo fue comprar una pesera con un tiburón y tiré el teléfono ahí y eso lo solucionó Luis Graniel dice sufre de desorganización personal falta de autodisciplina todos pongan falta de disciplina señores todos podemos tener un poquito más de disciplina incluso yo que me considero una persona con muchísima organización en tantos temas que tenemos para poder hacer tantas cosas imagínense leer un libro por día transmitir aquí una hora a veces hacer no sé cuántas grabaciones tomar fotos hacer conferencias y hacer los cursos hablar con el equipo de ventas etc tenemos una organización muy clara de muchas cosas podemos mejorar tantísimo sin embargo disciplina siempre se puede mejorar siguiente incapacidad para decir no número uno también ah si quieres hacer esto si 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 salimos a comer si 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 te invito a dar si 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 a todo le dices que si a nada le dices que no así dice una canción también entonces a todo tienes que decir a lo que no puedes hacer no lo puedes hacer sencillo si postergación dejarlo para mañana para mañana para mañana para mañana significa para nunca alguno de estos días significa ninguno de estos días carlos gracias por compartir un abrazo carácter dice mariano si saber decir que no a los amigos no les decimos que no dicen algunos vas a pasar haciendo lo que te dicen los amigos toda la vida reuniones tenía un amigo que decía vamos a junta vamos a junta todo el día se la pasaban junta nunca trabajaba tenía otro amigo que dijo bueno vamos a hacer un infoproducto que se llame juntas nunca más porque se la pasaba todo el día juntas y nunca producía por eso no tenía dinero todos los días estaban juntas si se aprende a decir que no dice Adriana papeleo yo no tengo papeleo eso si es muy interesante este aparato es lo único que se hace falta está la computadora y el celular y ya si el mundo se acabara yo solo necesitaría una computadora un celular y una cámara pero puedo usar el celular entonces solo la computadora el celular y ya se puede sobrevivir y las tarjetas de crédito y el pasaporte si sin tarjetas de crédito y pasaporte tampoco se puede sobrevivir pero si con la computadora y el celular tarjeta de crédito y pasaporte es suficiente para sobrevivir en este mundo siguiente dejar tareas inconclusas una cosa incompleta otra 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 y después tienes un montón de cosas acumuladas que no sabes qué hacer con tantos problemas siguiente personal inadecuado tienes personas que no son productivas que te están preguntando todo el tiempo cosas que ya no dijiste no están capacitadas no están listas para trabajar contigo dos opciones uno tienes que analizar si es la persona correcta si no lo es y la otra si es la persona correcta tómate el tiempo para crear procedimientos la diferencia entre las empresas pequeñísimas y las empresas grandísimas es que las empresas grandes tienen procedimientos las empresas grandes que operan bien si si porque hay empresas grandes que no tienen nada yo no sé por fe crecen por fe avanzan siguiente socialización socialización significa me la paso platicando y tengo un amigo que me llama me llama para contarme las soluciones del mundo solucionan una llamada por teléfono él soluciona el cáncer soluciona el problema del narcotráfico soluciona los niños pobres soluciona el hambre del mundo todo pero no 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 resuelve nada si entonces yo lo llamo cuando quiero que me solucionen el cáncer pero no si o que me solucionen el hambre del mundo pero no no concreta puntos entonces otro otro problema grande es estar socializando siguiente responsabilidad o autoridad confusas nadie sabe quien tiene que hacer que solo dicen bueno hay que hacer esto pero no lo no lo dicen tú vas a hacer esta actividad tú vas a hacer esta actividad tú vas a hacer esta actividad digamos y que no vas a hacer un sitio web tú vas a hacer la programación tú vas a hacer el diseño gráfico y tú vas a hacer la estructura del sitio web hasta que no delegan las tareas así con responsabilidades específicas no sirve para nada siguiente mala comunicación sí mala comunicación nadie sabe lo que tú dices el otro lo entiende en otro idioma siguiente controles inadecuados y reportes de progreso señores los reportes son el secreto del éxito en la productividad no hay reportes usted está haciendo poesía hay una frase de hecho de una agencia publicitaria muy famosa que dice el marketing sin estadística es poesía el marketing sin estadística es poesía todo en la vida sin estadística es poesía es filosofía si te gusta la filosofía perfecto los negocios no son filosofía los negocios son estadística aprende los señores anótalo deja en los comentarios saludos a Liz Martin Ken Mario gracias anota esto si quieres aprender los negocios son estadística los negocios no son palabras palabras es filosofía y poesía que está fantástico a mí me gusta la filosofía y la poesía hoy en día no tengo tanto tiempo para filosofía y poesía pero la disposición pero me encanta negocios son estadística reportes mi equipo de ventas tiene reportes específicos que debe entregar diarios semanales y mensuales te pregunto tu equipo tiene reportes diarios semanales y mensuales un consultor un gerente de ceros ustedes saben que trabajó conmigo me dijo en una ocasión financiero me dijo en una ocasión hasta la tiendita de la esquina tiene un papelito en donde pone cuánto vendí hoy cuánto vendí ayer y cuánto vendí en todo el mes si no no tiene idea esa es poesía es como si estuviera cantando las estrellas si mi negocio y estoy cantando las estrellas ahí changa 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 pero no estoy haciendo negocios ya estamos avanzando y terminando hoy así que anoten espero que les estén sirviendo la información déjame aquí corazoncitos mándame corazoncitos de clic 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 abracitos besitos chocolates mándame todo eso si te está gustando la información información incompleta otra razón y viajes viajes eso de allá toda la gente toda la gente que yo conozco me dice me encanta viajar pues si a mi también pero si quiero producir reduce el tiempo para viajes innecesarios o infructuosos hay que disfrutar la vida si hay que disfrutarla pero hay que programar el disfrute de la vida señores si queremos ser empresarios tremendamente profesionales tremendamente productivos ok hay gente que le gusta más el estilo de vida hippie el estilo de vida un poco relajado el estilo de vida de samba perfecto la samba ya los negocios aquí si que te gusta a ti la samba o los negocios a mi los negocios y la samba también para verla quieren aprender a hacer negocios yo les voy a enseñar a hacer negocios el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días de un libro quien quiere un libro gratis hoy comparta la transmisión si no comparte la transmisión no tiene libro si hay una película que dice eh bueno no se comparta la transmisión señores si que en el libro dejen compartan ahora si no pues terminamos la transmisión que prefieren compartir o nos vamos a la casita hoy que día es hoy es viernes es viernes viernes de fiesta señores quien quiere un libro gratis entonces hoy es viernes de fiesta deja en los comentarios viernes de fiesta cuéntame a donde te vas a ir te vas a ir a dinamarca a bulgaria a rumania a estonia a república checa a finlandia a paraguay a donde te vas a ir en este viernes de fiesta bueno gracias señores por los likes voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta y la persona que responda correctamente a ella va a tener el libro gratis que elegante tu camisa vean cuantos infoproductos tengo que vender para tenerla vamos a regalar esta camisa en esta noche no mentira vamos a regalar esta camisa en esta noche no un libro y la pregunta es bien sencilla bien sencilla a dormir dice adriana en chile hace frio noche de pijama vamos a regalar una camisa una camisa no cual camisa vamos a regalar un libro cual es la principal razón del estrés cual es la principal razón del estrés vamos a ver si alguien alguien prestó atención si no si no pues voy a hacer otra pregunta yo Antonieta bueno Antonieta está todo el tiempo así con atenta felicitaciones tú ganas el libro tú ganas el libro totalmente gratis yo mismo así es yo soy el causante del estrés mi desorganización es lo que causa estrés mi falta de control personal es lo que causa estrés señoras y señores este es el club de la mente mi reto para leer mil libros en mil días nos vemos mañana episodio 400 en México de F14 de octubre prepárense va a ser historia así como lo cometa Halley solo pasa una vez en la vida el club de la mente solo pasa una vez en la vida espero que seas historia espero que seas leyenda nos vemos mañana hasta la próxima